Si el Apple Watch muestra los íconos del iPhone y Apple Watch o un signo de exclamación rojo, es posible que debas recuperarlo. Sigue estos pasos. Estos pasos funcionan con el Apple Watch Series 3 y versiones posteriores, con Watch OS 8.5 o versiones posteriores. Antes de comenzar, el reloj deberá estar cargado al menos un 50% y deberá permanecer en el cargador durante todo el proceso. Además, necesitarás un iPhone que esté actualizado a iOS 15.4 o versiones posteriores y conectado a Wi-Fi y Bluetooth. Puedes usar cualquier iPhone, no solo el que esté enlazado al reloj. ¿Tienes todo listo? Si el reloj tiene algún problema que requiera una actualización o restauración, aparecerá una pantalla de recuperación con un iPhone y un Apple Watch. En cambio, si aparece un signo de exclamación rojo, haz doble clic en el botón lateral para abrir la pantalla de recuperación. Ahora, coloca el iPhone y el Apple Watch uno al lado del otro. En el iPhone, toca Continuar. Luego, ingresa el código que aparece en el reloj. El reloj ahora comenzará el proceso de recuperación, que podría tardar un poco. Puedes usar el iPhone mientras tu reloj se recupera, tocando OK, pero mantén el Apple Watch conectado al cargador. Durante el proceso de recuperación, el Apple Watch se actualizará a la versión más reciente de WatchOS. El Apple Watch se reiniciará una vez finalizado el proceso. Y verás la carátula y las complicaciones que hayas seleccionado. Si aún necesitas ayuda, comunícate con el soporte técnico de Apple. Para obtener más información sobre los dispositivos Apple, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se cortaron.